¡Pero bueno, aunque pierda el chaval, tiene 16 años! El artículo del 82, él es del 91, le saca 9! A lo mejor ir mirando a los fuentes, no les veis vosotros, pero están en la follow-up mirando a los fuentes. Ya llegamos con la puntuación, bueno, supongo que lo estaréis vibrando, pasando los fenomenales de esos 17 cines. Yelmo, siguiendo un año más el desarrollo del Cross Fighters de Madrid, pero ahora ya son españoles. Primero para Ribó, segundo para Ribó, tercero para él, cuarto, el checo lo reconoce. Y traca atrás, 5-0, la manita, Ribó a semifinales. Pero con 16 años vamos a tener mucho, mucho pila de aquí en adelante. Por lo tanto, Luz contra Villa, Madison contra Ribó, serán las semifinales.